Y también la próxima semana, el miércoles 11 de abril, la plenaria del Senado votará a las tres y media de la tarde la proposición que busca llamar a los colombianos a participar en la consulta popular contra la corrupción. Lo que vamos a votar el próximo miércoles 11 de abril es el aval que la plenaria del Senado le da a la ciudadanía para que pueda ir a votar estos siete mandatos anticorrupción. Yo confío en que la plenaria del Senado mandará esta señal de autorreforma, de que de la mano de la ciudadanía somos capaces de reformar la política, de eliminar esas malas prácticas y de permitirle a los ciudadanos que nos den mediante su voto un mandato popular a todos. No importa quién gane, no importa quién esté en la presidencia, que estas siete normas se tengan que cumplir.